Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más dijo, vendría con el alba y no volvió Desapareció, mi huella dejó Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma desangrándose No le importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma desangrándose No le importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós Que no dijo adiós, es más dijo, vendría con el alba y no volvió Desapareció, mi huella dejó Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma desangrándose Y encontré pedazos de mi alma desangrándose No le importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma desangrándose Y encontré pedazos de mi alma desangrándose No le importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma desangrándose Y lo busqué y encontré Gracias por ver el video